Bienvenidos a Darelis TV Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Ya van a ser las 3 de la tarde, estamos en un día miércoles, ombliguito de semana Y pues por aquí los ando saludando ya tardecito porque tuve ocupaciones temprano Y entre que la comida y tener a las niñas en casa, pues ahí se me fue toda la mañana Y pues ya es tardecita, ahorita me estaba poniendo estas changlitas que fue las que me regalaron en el intercambio de Navidad Las voy a estrenar ya que el día de hoy promete ser un día caliente Vamos a estar a 60 grados y eso es calorcito para nosotros aquí en Carolina del Norte Desde ahorita ya empiezo a sentir calor porque como andaba en el quehacer, pues ya me abochorné Por eso me puse esas changlitas Me acabo de bañar y lo único que traigo en mi cara es iluminador y un poquito de blush Y pestañas postizas y labial, pero no me puse base Traigo mi carita al natural, sin nada de base, les digo nada más iluminador, blush y pestañas No me pinté cejas, así que pues sin mucho maquillaje y también mi cabello lo traigo al natural Porque también hoy tocaba baño Me bañé y me eché nada más una cremita que me estoy poniendo para restaurar el cabello maltratado Y pues así es mi cabello al natural Se hacen unos chinitos ahí locos cuando hago esto así con el cabello Como que se me empieza a esponjar y ya por eso después lo plancho o me lo agarro como en un chonguito O como una cebolla, pero pues sí, miren Ya cuando se empieza a secar se empieza a alborotar Pero pues ahí está mi cabello al natural Ahorita vamos a salir a la tienda Tengo algunas cosas que ir a comprar Lulu no tiene comida, no me había dado cuenta que Lulu ya estaba quedando sin comida Ya hoy ya le serví lo último Tengo que ir a comprar comida para Lulu Me quedé con cero bolsas de basura para la cocina No tengo hilo dental, no tengo papel aluminio Me urge ahora sí salir a la calle Y ahí voy a ir a buscar a Dareli para peinarla Pero aquí anda la traviesita Esta niña Sí, ahí voy, ahí voy Esta niña anda por toda la casa como un tornado Bueno, vamos a arreglarte el chonguito ya para salir a la calle Que tenemos que ir a la tienda, ¿ok? Oiga, me eché bastante corrector Estoy bien blanco aquí debajo Es que se me cayó un poco de pegamento transparente Por eso no me gusta el pegamento ese de la marca Kiss Porque, bueno, es una botellita que es supuestamente transparente o blanco Pero apenas se derrama poquito y se queda bien pegado Y entonces el corrector se me ve extraño Y en las partes donde se me cayó el pegamento Bye Lulu Dareli, ya llegamos a la tienda Levántate que estás muy pesada ya para cargarte Qué bonito es su outfit, vean Dareli, llegamos a la tienda Uy, mira tu outfit, qué bonita Enseñales a los chicos Chicos, mira Mira, chicos Pero es que la cuenta se queda porque mi mamá se me la olvidó en mi tableta Ok, necesito floss Hilo dental Bueno, me voy a llevar por ahora este También necesito comida para Lulu Vamos La comida que a Lulu le gusta últimamente es esta de acá De la marca César Esta de aquí, miren Esta mera Mira, ahí viene el perrito otra vez ¿Lo viste, Dareli? Ahí pasó el perrito Comida para Lulu Check Esta es la que le llamamos a Leo, ¿verdad? Sí, sí Leo Chicos, estoy súper indecisa en qué productos llevarme Porque, miren Hay que Shampoo de coco Shampoo de argan Creo que así se dice en español El shampoo de argan es uno muy recomendado Les pedí por Instagram que me dejaran remedios caseros O recomendaciones de qué Ponerme mi cabello maltratado Ya que las puntas las tengo maltratadas Pero no todo el cabello Entonces, estoy tan indecisa entre cremas de coco O aceitito de argan Miren, tengo aquí este Para mi cabello Lo que voy a estar utilizando va a ser el shampoo de argan Este dice que nada más está en $15 Pero aquí en Walmart lo acabo de ver por $5 No, por $4 Es shampoo reparador Y aquí está el acondicionador En esta botellita Entonces, también está en aceitito Ah, y también es aceite reparador para el cabello Ay, qué bonito Pero acabo de encontrar este Esta cremita de coco con mantequilla además Que es para el cabello chino Y como el mío es chino Y quiero cuidar mi cabello De no plancharlo tanto Entonces dice que ayuda a darte unos chinos más bonitos Sin enchinadora Entonces, estoy entre que si me llevo este o este El aceitito O la crema de coco Pero es nada más para chinos Entonces, no sé cuál de los dos Algo que me recomendaron bastante también es mascarillas de mayonesa con huevo y aceite de oliva Hacerlo casero Entonces estoy indecisente Que si me compro este que acabo de ver aquí O lo hago en casa Entonces, yo creo que me voy a hacer el tratamiento en casa Necesito cuatro cuadros De estos De 8 por 10 Creo que sí es 8 por 10 Cuatro cuadros De 8 por 10 Miren, necesito uno de estos Porque el que tenían las niñas en su cuarto antes Es el que yo ahora uso para mi maquillaje Y se puede utilizar de esta forma Se puede armar Como a lo largo O también como a lo ancho Miren, como de esa forma Me dejaron comentarios en un blog Diciéndome que no recogiera todos los huevos Que porque las gallinas necesitan que les deje un huevo en el nido Para que ellas sepan que ahí es donde los van a poner Pero ellas ya saben chicos Ellas rapidito se acostumbraron al nido Y ahí es donde siempre los ponen Y voy a darle de comer a esos dos chiquillos Que ya traían hambre Ya para entrar a hacer de comer Apenas hace un ratito llegamos ¿Está rica? Las hizo Sherin en la tarde Y miren que bonitas le quedaron Se ven apetecibles ¿Qué le pusiste? Leche de almendras Extracto de vainilla Las poquita azúcar saludable Y también de fresas Voy a hacer de cenar Para mí Como para Juan que ya hay Porque en la hora de comida Le hice su comida Y no vino a comer Así que ahí tiene su carnita molida con chile Que tanto le gusta Voy a prepararme por primera vez El pescado empapelado O pescado en aluminio Normalmente me lo preparaba en el horno Pero ahora con mi air frayer Me lo voy a preparar en la freidora de aire Así que vamos a ver Cómo me sale Ustedes saben que aquí estamos Para darnos tips y consejos Unas a otras Me han servido consejitos Que me han dado Ustedes me pasan consejitos Aquí por los comentarios Y yo también les paso mis tips Así que aquí nos ayudamos Unas a otras Como amas de casa Y también a los chicos hombres Que también ven los videos No nomás las mujeres ¿Verdad? Compré papel aluminio apenas Porque ya no tenía Vamos a hacer este pescado En papelation Ya estoy como el inglés de Darely Chocolate ¿Quién se lleva mis carrots? Darely se roba mis zanahorias Para mi pescado Los vegetales son opcionales Lo que ustedes le quieran poner A su pescado empapelado Pero yo le estoy poniendo Cebolla morada Pimientos color naranja Calabacitas Y esta es la mitad de una calabacita Porque siento que van a ser Muchos vegetales Para el poquito pescado Que voy a cenar Este Y zanahorias Eran zanahorias de las mini Por eso las corté así Medias extrañas Y me faltaba cilantro Así que Nada más así medio enterito Porque de por sí Yo me como el cilantro De cualquier forma A mí me encanta la comida Como me la den Miren Me estoy poniendo Dos filetes de pescado Tilapia Pero como están pequeñitos Por eso me voy a comer dos Vamos a agregar sal Pimienta Y agua en polvo Lo que voy a hacer Por este lado Con los vegetales Es juntarlos todos aquí Y ahora sí Agrego aceite de oliva Un poquito de sal de mar Pimienta Así que Le voy a poner Todos mis vegetales arriba Ok, ahora sí Lo voy a cerrar Vamos a ponerlo Ahora sí Ya que está ahí en la freidora Lo voy a poner Por 350 grados Yo creo Tiempo 25 minutos Yo creo aproximadamente Y vamos a ver Miren Ya le estoy sirviendo a Joaquín De la carnita Que le cocine en la tarde A él le encanta Así nada más Carnita molida con chile Se le secó el caldito Casi no le quedó Pero está picuosita Tiene bastante chilito Así como a él le gusta Mi pescado ya estuvo Hace un buen rato Nada más que andaba Ocupada en otras cosas Pero nada más Le dejé 25 minutos Y ahí está Yo creo que ya está listo Vamos a abrirlo Qué rico se ve esto Miren eso Se ve delicioso Y huele Huelan, huelan Uy, huele bien rico Miren Por aquí abajo De tantos vegetales Está el filete de pescado Vean Qué rico quedó cocinado Uy, miren ahí Y aparte de que Ya me rajé unos pedacitos De chile jalapeño Por aquí Lo voy a acompañar Con aguacate Es de la tarde Nada más que eso Muy feo, muy rápido Pero así les pasa Y quiero comérmelo Con galletitas saladas Le anda buscando Una ropa para mañana Es la misma Una de Sherlyn Ya Hace mal ¿Cuál es esa? Dame una Esa ¿Qué talla es? Es su amor Entonces Sherlyn, ten ¿Qué andas haciendo mamá? Mira nomás Ella ya se puso El pantalón al revés Mírenla Chicos Me puse mi pantalón Mío de miedo Cuando Este papi en la taza Ten Esta blusa es tuya Lía tiene otra igual No me grabes ¿Ok? Ok No te grabo Ok Mañana nos espera Un largo día chicos Y Me quiero dormir temprano Son Van a ser las 9 de la noche Creo Son las 8.50 Si mal no me equivoco Ya terminamos de Recoger la cocina Cenamos Lo más temprano Que pudimos Estuvo bien bueno Ese pescado Bien rico ¿Qué comí yo? Este La sopa esa De Chetos Y este Lo que voy a hacer ahorita Es Que bueno Aparte de que voy a Doblar toda esa ropa De Adareli Aquí en el cuarto Es que le voy a buscar Adareli ropa Para mañana tempranito Este Porque mañana Tiene el procedimiento Del cateterismo Creo que así se le llama En español Este Ten cuidado Ese proceso Que Adareli va a tener Este Me dijeron A lo que me explicaron Es que le van a abrir Por acá abajo Y de ahí le van a meter Una camarita Para revisarle El corazón Porque Del lado izquierdo Del corazón Dicen que se le está Hinchando Para las personas Que están nuevas Aquí en el canal Adareli nació Con problemas graves De corazón Porque Le operaron La vena principal Que envía sangre A todo el cuerpo Porque la tenía Tapada Creo Y O tenía unas mangueritas Que lo destruyeron Y entonces Para eso Adareli tomó medicamentos Para el corazón Y Pero Adareli Con el transcurso Del tiempo Dejó de tomar medicamento Para el corazón Y comenzó a tener Una vida normal Pero Obviamente Que los doctores Dijeron que Con el transcurso De los años Ella podía tener Más operaciones De corazón Dependiendo Como su corazón Fuera funcionando Entonces ahorita Resultó que el año pasado Encontraron Que la parte izquierda Del corazón Se le está hinchando Y quieren saber Por qué le está sucediendo eso Obviamente Que es preocupante Pero Por causa De la pandemia Apenas Fue que Me dieron la cita Porque Fueron procesos Que se tuvieron que hacer Antes de este procedimiento Que le van a hacer Entonces Tenemos que llegar A las 8 de la mañana Este Al hospital Al mismo hospital Donde hemos ido La verdad es que Yo confío mucho En los doctores Primeramente en Dios Tengo mi confianza Pero también los doctores De su hospital Porque el hospital Levin O Levin Children's Hospital Es uno de los mejores Hospitales de aquí Del país Y lo tenemos Nada más A una hora y media De aquí de casa Especial para niños Ahí nació Dareli Ahí nació Analia Porque Analia También Nació con un grave problema En su estómago Y también Ahí la trataron Y todo Estuvo excelente Analia Tiene una vida normal Y pues Sherlyn no tuvo Ningún problema Por eso Sherlyn la tuve En el hospital Aquí local Es un hospital pequeño Pero si ya Analia Nació con un problema En su estómago Entonces Analia También la operaron A los 9 días de nacida Dareli Y también después Me nace con su problema De corazón Y la operan A los 9 días de nacida Entonces Ahora sí que ya Hablando un poquito Del tema Sobre los nacimientos De las niñas Eso también Es lo que a mí me detiene Chicos Para pensar bien En si quiero De verdad Tener otro bebé Porque Por cosas Inexplicables Tuve Dos niñas Con problemas De salud Gravísimos Analia Fue la que Sufrió más Fue la que Llevó un proceso Un poquito más largo Que el de Dareli Dareli se recuperó Muy rápido A pesar de que Lo de Dareli Fue problema De corazón Pero Sherlyn Les digo Nació completamente Sana Sherlyn fue Mi primera hija Y así la disfruté Desde el nacimiento Pero Analia Y a Dareli no Ya que duraron Todo un mes En el hospital En su nacimiento Entonces Les digo Deseo tanto Con el alma Tener otro bebé Y disfrutarlo Desde su nacimiento Pero También sé Que Por raras razones Las niñas nacieron Con problemas De salud Y pues Ese es mi miedo De volver a tener Otro bebé Y que venga Con problemas Por eso dudo tanto En tener otro hijo Porque no quiero Volver a pasar Por lo que ya pasé La verdad Fue mucho sufrimiento Para mí como madre Porque ellos Que están bebitos Pues Ellos simplemente Están tratando De luchar Por su vida Pero ellos realmente Pues son bebés No saben lo que está pasando Pero uno como padre Es el que más sufre Entonces Mañana Tempranito Voy a ir a dejar Las niñas Ante mi concuña Adela Porque tenemos que estar Allá a las 8 de la mañana Van a anestesiar A Dareli Y dicen que el procedimiento Mínimo va a durar Dos horas Y pues ya saben Que tienen que esperar Los doctores A ver la reacción De Dareli Después de la anestesia Que todo esté bien Y me dijeron Que vaya preparada Para quedarme Esa noche en el hospital Porque no saben Qué es lo que pueda pasar Uno nunca sabe Aparte que Dareli Con sus problemas Del corazón Y la anestesia Ya saben Por eso A mí toda esta situación Me pone muy de nervios Tengo que alistar Tengo que alistar Un cambio de ropa Para mañana Para Dareli Temprano Lo que va a llevar Al hospital Y otro cambio Por si nos tenemos Que pasar la noche En el hospital También ropa Para mí Así que eso Es lo que voy a hacer Ahorita Nos vamos a madrugar Así que Qué le pondremos Mañana a la gordita No sé El cambio de ropa Que voy a llevar Por si se queda En el hospital Va a ser Pantalón negro Con esta blusita Y con esta chamarrita Este va a ser El outfit Para Por si nos quedamos Una noche Así que Lo hubiera metido En una bolsita De Ziploc Para que no haga Tanto bulto Aquí en la En la bolsita Que voy a llevar Ya llevo unos tenis Para el outfit Y Esto es todo Lo de Dareli También llevo Un par de calcetines Y el outfit De mañana temprano Para ir al hospital Van a ser Estas botitas Me encantan Porque las combino Con todo Con calcetines Obviamente Este pantaloncito Con esta blusita Y esta chamarrita Que esta chamarrita Era de Sherlyn creo Y todavía La anda usando Dareli Creo que sí Se los dije En Hace algunos vlogs Mientras dejamos Que Dareli Darelita Ya la tengo Por ahí Está jugando Un ratito En la tina Estoy dando Un bañito De agua calientita Para que se acueste A dormir bien Limpiecita Y fresquecita Como la chuga Y mientras tanto Que la observo Aquí mientras se baña Ya tengo mi Tengo que alisarlo Chicas Porque Yo no puedo estar Si mi cabello lase Así que Una recomendación Es no plancharlo Tanto Para evitar El cabello maltratado ¿Verdad? Pero no lo hago Tan seguido Fíjense que lo hago Una vez a la semana Lo plancho Y por ejemplo Ahorita me lo plancho De que me lo Lave hoy el cabello Para estar lista Para salir Mañana en la mañana Y ya mañana en la mañana Si se me hizo Un poquito feo Al despertar Nada más le paso La plancha poquito Pero Esas son mis maneras En las cuales Yo trabajo Con mi cabello O sea No es de que Plancho mi cabello diario Eso puede parecer En los videos Pero no grabo Enseguido Por ejemplo Los días de planchado Normales Son para mi El viernes Me lo lavo A veces el jueves Me lo lavo Y ya lo plancho El viernes O si lo lavo el viernes Lo plancho el sábado Y entonces Me gusta tenerlo planchado Todo el fin de semana Y ya me lo lavo El lunes Después de mi rutina De ejercicio Porque sudo bastante Entonces Les digo Cuando ya me lo planche Un día Al siguiente día Si voy a salir a la calle Cuando es fin de semana Nada más le paso La planche un poquito Pero no es de que Lo estoy planche Planche diario No Entonces ahorita Lo voy a planchar Porque mañana Vamos a salir allá Y la forma En cual más me gusta Peinarme Y más fácil Es cuando traigo Mi cabello Llega un lacio Así que mañana tempranito Nos vemos Para llevar a Darylita Allá Seguramente vamos a madrugar Así que espero Dormirme temprano En esta noche Son las 6.30 de la mañana Ya Necesito una cuchara Para hacer mi café Para salir Corriendo Para que no se nos haga tarde Porque hay que llevar Estas niñas ¿Listas chiquillas ya? Levantadas temprano Ya llevan ellas Para desayunar En casa de su tía Y también llevan Para comer allá Ya se echaron En unas bolsitas Su respectivo Lonche Yo creo que ya No voy a volver A comprar estos paquetitos Porque son más Bueno no son más caros Son a ningún precio Que las cajitas Estas de leche En polvo Pero se acaban Más rápido Me duró como una semana Esto Y cuando viene En polvo Dura muchísimo Tiene 24 Entonces yo Le pongo normalmente Dos Pero si fuera en polvo Le pondría mucho más Que dos Pero siempre Siempre Para cada café Le ponía dos Paquetitos de estos De coffee make líquido Y fíjense Anoche les dije Que me iba a alisar El cabello Y saben que Cuando terminé De hablar con ustedes Darielita ya quería Que la sacara de la tina Y pues yo dije Ni modo Voy a aprovechar Que Dariela ya quiere Salir de la tina Para acostarme a dormir Así El tiempo Que voy a gastar En la noche Para alisar mi cabello Lo puedo utilizar Para dormir Y me levanto Temprano mañana Y mañana temprano Me aliso mi cabello Nada más le doy Una sola alisada Porque lo tendría Que haber alisado Anoche Y entonces Darle otra pasada Hoy Y entonces Hoy temprano Me levanté Y lo alisé Voy a hacerme Un pan Pero no tostado A mí me gusta Bastante el pan Nada más Con mantequilla de maní Pero nada más Así embarrado No tiene que ser tostado A mí me gusta como sea Me tengo que llevar una pasta De dientes Por si me tengo que quedar Una noche Y llevo Algo de maquillaje Lo que me puse aquí en la cara Nada más como Iluminador Bronceador Para que no se me vea La cara muy simple Ya saben Luego tengo que llevarme algo Bye Lía Bye Ya están despidiendo De Darelli Porque van a quedarse aquí Bye Pensé que me había traído Pastillas Porque Dije por cualquier cosa Luego me Me echo De toda mi bolsa Y no las encuentro Y traigo el dolor Aquí de cabeza Pero saben por qué Por sueño Por Dormí cinco horas Pero eso es lo que Normalmente duermo Cuando Las niñas van a la escuela Bueno No tan normalmente Porque trato de dormir Mínimo Unas seis Pero a veces con La edad de los videos Que te puse muy noche O de limpiar la casa Muy noche Entonces Este Termino costándome tarde Y me Y duermo aproximadamente Cinco horas La noche Eso me pasó Fueron como cinco horas y media Lo que dormí Desde anoche A la hora que me subió mi alarma Entonces Aquí Traigo un dolor Muy fuerte de cabeza Menitas hace un ratito Me comenzó Y mis ojos Me duelen También Es Por puro sueño Chicos Pero pues ni modo Pensé que traigo las pastillas Yo estaba segura Que me las había echado ¿Por qué me veo tan blanca? Ahí está Este Y pues miren Se durmió La que no tenía sueño Le dije que se durmiera Y pues Nos faltan 42 minutos Para llegar Y ya me comí Mi panecito Con crema de cacahuate El café Ya me lo voy a acabar Y eso que me Serví en esta tazota A ver cómo me agarra Los nervios allá Porque ya saben Que yo soy muy nerviosa Y luego pobre de Joaquin Que va a tener que aguantar Al cotorro Dice Ya Ya me dijo Que parecía cotorro Me acuerdo la otra vez Que vinimos A lo del otro procedimiento De los dientes de Arely Así que voy a tratar De callarme Y reservarme Mis pláticas Porque miren Es que todas las personas Reaccionamos diferente A mí con los nervios Me agarra la plática Y el de nervios Tiene que estar callado Él es bien callado Cuando se pone nervioso Otra cosa chicas Que me dijeron ¿Cómo puede ser Que teniendo tantos nervios Según tú Estabas muriendo de hambre Y hasta te pusiste a comer Es que así es mi cuerpo Yo ahorita Traía bastante hambre Pero esa barra de pan Ese pedacito de pan Con crema de cacahuate Me sirvió bastante Se me fue el hambre Por ahorita Entonces al ratito No duden Que ya voy a estar Buscando qué comer Mientras Arely Está en su procedimiento Porque además Del hambre Que me da de nervios Me da hambre Porque mi cuerpo Así me lo exige Me lo exige Por más nerviosa Que esté y preocupada Que esté por mi hija El hecho de que coma No quiere decir Que no me preocupo Más que Joaquín Que él Su forma de reaccionar A las situaciones Es mantenerse callado Y serio Y sereno Creo que así son La mayoría de los esposos Creo que los esposos Son más serenos A las situaciones Cuando suceden ¿Verdad? Y las mujeres Somos más de bueno Es que también hay de todos Siento que las mujeres Somos más preocuponas Como mamás Pero bueno No expresamos más ¿Lista? Sí Mami, ya se está picando Los números Sí, tienen números Allí ¿Listo, papi? Ya llegamos Al quinto piso Oh, wow Juguetes Para que Arely juegue Wow Miren aquí Para que uno se haga Un café Este se va El área El área De espera De operaciones Chicos Ahí en aquella Pantalla Que está allá Enseña el nombre De los niños Cuando están En proceso De operación Y todo eso Miren quién Está lista Con su batita De hospital Enseñale a los chicos Tu batita ¿Te gusta? Yo también Mi batita Yo creo De precaución Por eso Dice aquí En riesgo De que se puede Caer la paciente Y Arely pidió Que le pusieran Una película Y mirenla Ella luego Lo hago ¿Verdad, Joaquín? Pidió una película Tenían películas Ahí en la tele Y Arely dice Quiero la de Sonic No la de Frozen A Arely le encanta Sonic ¿Te gusta mucho Sonic? Porque corre muy recio Chicos, mira Una tortuguita Chicos, ¿la escuchan? Aquí ya contó Una móvil Ahí tiene la bocina Ya van a ser Las once de la mañana Arely ya se quedó dormida Y ahora sí Nos están haciendo Esperar bastantísimo ¿Verdad? Porque ni siquiera Le han venido A poner la anestesia Bueno, la medicina Que le dan por la boca Para ya tres horas Aquí Y se quedó dormida Casi en el piso Se estaba queriendo bajar Y no han venido Ahora sí Nos están haciendo tardar Ya vinieron a hablar Con nosotros Varias personas ¿Verdad? De lo que van a hacer Y nada más No vienen chicos Ya once de la mañana Y un hambre Ahora sí, ¿verdad? Chicos Yo creo que esperamos Como unas cuatro horas Aproximadamente Para que Le pusieran a Arely Bueno, para que se la llevaran Al cuarto Le dieron la medicina Y Arely fue muy valiente Al tomársela Porque no se ve nada bien Este O si no trae nada ¿Verdad? Bueno, mayonesa Creo que no le ponen tampoco Por eso traje Este Ya estábamos muriéndonos De hambre Yo tenía bastante hambre Joaquí también Pobrecita mi Arely Sin comer nada Desde anoche En ayunas Tiene que estar Así que se la llevaron Y aquí tenemos Una aplicación Que nos dijeron Que descargáramos Para que ellos Nos fueran diciendo Todo lo que iba pasando Con Arely En el procedimiento Ahorita son las 12.45 Si más no me equivoco Sí, miren Exacto A las 12.38 Me notificaron Que Arely Se quedó Completamente dormida Sin ningún problema Con la anestesia Entonces Fui allá A la cafetería Agarrar ya de comer A Joaquí le agarré Una hamburguesa De que es con queso Pero las mías Son con anillos De cebolla La de Joaquí Es con papas Y esto Nada más lo agarré Porque vi que La persona de enfrente Las agarró Y se me antojaron Porque a mí me gusta Mucho la cebolla Vamos a probar El onion ring En inglés Miren los rastros De lo que me quedó De comida Ya estoy terminando Y ya se puede decir Que casi estoy satisfecha Pero comí yo más Onion rings Que Joaquí y sus papas Es que si hay bastantes papas Ahí en En la cafetería De aquí debajo del hospital Ay pero Yo me estoy terminando Los de los dos Porque se me haría feo Tirarlo Pero pues es obvio Que lo tenemos que tirar Porque Aquí no lo podemos guardar Cuando regresemos Al cuarto de recuperación Con Daeli Pues todo esto No se puede llevar para allá Así que Ya no nos lo terminamos Apenas cuando terminaba De comer Es cuando sentí Que me empezó a entrar Toda la comida Del hambre que traía Aquí está un chick-fil-ay Porque hay varios edificios Y está Este edificio principal Que es un hospital De niños Está unido Un puente Hacia otro edificio Donde es donde Íbamos a Dareli A todos sus Chequeos de rutina De corazón Está pegado Acá a un lado Cruzando la calle Y por eso hay un puente Para que los doctores Y toda la gente Que quiera ir Hacia aquel edificio Pasen por el puente Y en aquel edificio Está Chick-fil-A Y me dijeron Nada más baja al piso 3 Y ahí vas a ver el puente Pues yo no vi nada Después en el piso 3 Nada más está la puerta Para la cafetería Olía tan rico Que dije yo no busco Nada de Chick-fil-A Y de aquí agarro de comer Y esas hamburguesas Estaban bien buenas Aparte de que no habíamos Comido nada Dice que Dareli Está yendo bien Que están comenzando El proceso Miren Ahí dice Me encantó esta aplicación Porque la última vez Que vinimos No nos dijeron Que la descargáramos Yo creo porque Era un proceso más rápido Lo de los dientes Pero en esta ocasión Es algo aparte más Como no grave Se dice como que De más tiempo De más proceso Entonces me gusta Porque así uno está Al tanto de lo que está Pasando con ella Cuando está ahí En la sala Sala de operaciones Tiene apenas una hora Que nos pasaron Aquí al cuarto Y ya despertó Hace un ratito Como hace media hora Despertó Oh que bonito osito Mira Un osito bien bonito Ya luego les platicaré Todo sobre Dareli Aquí en el hospital No quiero hablar mucho Porque lo andan Las enfermeras Ya son las 5 de la tarde Y este es su primer comida Chicos Mira chicos Me dieron el peluche ¿Te gustó el peluche? Sí Vamos a ponerle Tu peluche aquí Para que comas Chicos Chicos Ya me dieron Este peluche Tendrían que tener De esas mesitas Que se ponen aquí Pero no tienen Qué raro Siempre tienen Cuando acabes Lo que traes en la boca Me dices Y yo te doy el jugo Cávate lo que traes en la boca Aquí en esta parte Fue donde le hicieron la abertura Al parecer Dicen que no está sangrando Pero yo le veo extraño aquí Le van a hacer a las 6 de la tarde Y es para las 6 Y ya fui a la cafetería A agarrar unos snacks Porque nosotros pues ya Ahora sí que Vendría siendo ahorita La hora de la cena Y Dareli pues comió Y cenó Como quien dice ¿Qué pasa? Sí, ahorita la cambiamos Ahorita la cambiamos Dareli avisándole a todo mundo Que la batería Está poniendo roja Antes de comerme esto Vean lo que comí Es que yo no sé Por qué me sucede Pero andando en la calle No me gusta No sé Pero no me enfoco En comer saludable Será porque se me antoja Todo lo que venden en la calle Pero vean Me estaba comiendo Este pastelito Que me compré En la cafetería De aquí del hospital Que viene siendo De chocolate Con una crema Como con Coco rallado En la parte de arriba Como mermelada No sé qué sería Pero estaba delicioso Vean Ya se va a acabar la batería Ahorita la cambiamos Dareli Miren esto Así se ve Eso fue lo que comí Antes de los frutos esos Que estaba comiendo ahorita Yo haciéndomela Muy fitness Pero no me queda En la calle No me concentro A comer saludable Entonces Hasta las 7 Nos queda una hora más De estar aquí Para que ya dejen Que Dareli se levante Y empiece a caminar Aquí alrededor del hospital Para que vean Si va a comenzar a sangrar Por la abertura Que le hicieron O si va a estar bien Ya para irnos a casa Pero supuestamente En una hora aproximadamente Nos iremos a casa Primeramente Dios Así que Dareli se ve bien despierta Fíjense Tenía como que sueño Como que se veía cansadita Pero como Que ya se está recuperando Se ve mejorcita ya Es que la doctora dice Cuando llore Daña Si lloran Cuando la de un peluche Te dieron un peluche Para que no llores Ajá Chicos Pero yo estoy Chicos Yo estoy Llegando por ti Los chicos Oh Dice Dareli Que lloró por los chicos ¿Sabes? Yo creo que Dareli No estaba tan dormida Cuando se la llevaron Cuando nos fuimos A sala de espera Porque cuando Es que Dareli Me dice que lloró Porque no estábamos con ella Entonces no estaba anestesiada Todavía Estaba despierta Cuando ellos se la llevaron Y lloró Entonces dice que le dieron Un peluche Porque dice Dareli Que lloró por los chicos ¿Verdad? Te dio miedo Extrañaste a los chicos No Pero es que Tú no veniste O sea que Allá Estaría No veniste No fui contigo Cuando te llevaron Los doctores Pero aquí estoy contigo Ya estás mejor Vamos a casa Dareli ¿Estás lista? Yay Ahí están los elevadores Mira Joaquín Ya son como las 7 y media ¿Verdad? Gracias a Dios Salimos hoy Que era muy probable Que no saliéramos hoy Pero salimos hoy Ni va media mareada Dareli Pero Vamos a casita Ponle el alumno En el estrella Por favor Dareli es una Superhero Dareli Ya estamos abajo Para la salida Miren Cómo se ve aquí El hospital este Chicos Ven Chicos Es que la primita Compró esta galleta Y estaba bien rica Poma la chica Que rica ¿Estrañaste hermanita Sheline? Ay chicos Chicos Pero el ámbula La primera me dio medicina Que sabía fea Es que yo la vi Colodea No me gustaba Así colodea No te gustaba ¿No te gustaba de color? No Llegamos muertos ¿Verdad Joaquí? Ay no 12 horas ¿Y tú Lía? ¿Qué tal? Se divirtieron con su tía ¿Verdad? Agarramos pizza Anduvieron de callejeras Agarraron pizza ¿Qué más hicieron Sheline? Darelita ya está aquí Bien con nosotros Gracias a Dios Pasamos allí Anta la conguña Adela A recoger a las niñas Y ya cenamos Chicos Chicos Es que Mi mami ya Me dio arroz Anta la casa De mi tía Y ahora Sí tenía arroz ¿Sí tenía arroz? Esto es lo que Le hicieron a Dareli Creo que ya les había enseñado Ahí en el hospital Me dieron esta hoja De recomendaciones Bueno no la puedo voltear Porque trae mucha información Pero aquí me pusieron Un curita Este curita Se lo voy a poner Mañana a Dareli Me dijeron que Mañana temprano Le quite este grandote Porque es un parche Que tienen todo esto Y pues Aquí en esta hoja Está la hoja De instrucciones Sobre La cita Que va a tener Con su cardiólogo Y todo eso ¿Verdad? De verdad que Dareli Se recuperó Muy rápido Porque Como a las 2.30 Terminó el procedimiento Como a las 3.30 Nos pasaron Al cuarto Recuperación Para verla Duró como Una hora Bien Knockout Así como Bien desmayada Bien dormida De la anestesia Una hora después Dareli despierta Y así como que Comenzó a reaccionar Muy rápido Pero ella Calmadita O sea No se paraba Porque Me dijeron Que tiene que estar Así reposando Durante toda Esta noche Ya mañana Este Podrán dar Un poco mejor Pero dice Que 3 días Le van a dar Para que vuelva A sus actividades Normales Entonces Hay que cuidarle La herida De no sumergirla En baños De burbujas Como normalmente A ella le gusta No la podemos sumergir Por 3 días Y Bueno chicos Lo que nos dijeron Es que Debido a que El corazón De Dareli No está normal Porque ella Cuando nació Le operaron La vena principal Dareli En vez de tener Dos venas Que creo que son Las que normalmente Tenemos todos Deténselo mamá Ella tiene Tres venitas Y debido a que Su corazón No está normal Su corazón Está acelerándose Cuando palpita Que eso está provocando Que se hinche Entonces Los doctores Para prevenir Cosas A futuro Cualquier cosa mala Que pueda pasar A futuro Se llegó a la conclusión De que Dareli Necesita medicamento Para el corazón Para que el corazón Lata más lento Porque está latiendo Muy rápido Y eso está provocando Que se le hinche La parte izquierda Entonces Dentro de lo que cabe Para ellos Son buenas noticias De que no tiene Nada mal Que se le tenga Que hacer ahorita Como operaciones De corazón Pero para mí Como madre Si me preocupó Y cuando el doctor Que la checó Y el que nos dio Toda la actualización De cómo iba a Dareli Durante el procedimiento Cuando él me lo dijo Para ellos Fueron buenas noticias Porque no se tienen Que hacer operaciones Pero para mí Cuando él me lo estaba diciendo A mí se me llenaron Como que los ojos Un poco de lágrimas Y yo me traté De contener Porque obviamente Que uno como padre No quiere que sus hijos Estén en medicamentos Este Para el corazón Imagínense O sea ¿Quién quiere eso Para sus hijos? Nadie Nadie Queremos que nuestros hijos Estén bajo medicamentos Entonces El corazón de Dareli No está normal Pero bueno Buenas noticias Son que no tiene Que tener operaciones Por ahora Tal vez más adelante Como ellos ya Nos han dicho siempre Si tenga que tener Operaciones de corazón Pero por ahorita A partir de mañana O cuando yo vaya A la farmacia A recoger su medicina Cuando me digan Que esté lista Para recogerla Va a comenzar Dareli Con medicamento Para el corazón Es una sola medicina Que le voy a comenzar A dar Y pues sí chicos Este Les digo Esa medicina Va a ser para bajar Un poco la aceleración Del corazón Por el hecho De que su corazón No está normal Y pues les digo Hay que tratar De pensar positivo De pensar Que ella está bien De que no le va a pasar nada Ella se ve tan normal Les digo Ella se recupera Bien rápido Una cosa que he escuchado Que dicen de los niños ¿Verdad? Que son más rápidos De recuperarse De reponerse De los procedimientos Que un adulto Y con Dareli Ya ustedes lo ven Dareli Anda como si nada De un rato para otro Cuando habían pasado Varias horas A las 7 de la noche La enfermera me dijo Ok Dareli Es tiempo De que te levantes De la cama Y demos una caminada Alrededor De aquí De los cuartos Este Para ver si ya Estás bien Para irte a casa O te tengas que quedar Toda la noche Y pues Este Lo que querían ver Era si Dareli Ya estaba Como más estable Si ya pudiera caminar Sin caerse Por la anestesia Y todo eso Y esa Dareli Traía a la enfermera Sorprendida Dareli Quería casi correr La traía Caminando bien rápido Y le digo Mami cálmate Y la enfermera Y la enfermera Le decía Uy Dareli Tú estás más que lista Tú quieres correr Se ve que eres bien activa Le dice la enfermera Y le digo Y le digo de verdad Que si lo es Entonces Este Ya ustedes ven A pesar de las cosas Que le hacen a Dareli A pesar de que tuvo Una abertura Allí Para que le chicaran Lo de su corazoncito Ella Anda ahorita Como si nada Chicos Y pues Gracias a Dios Verdad Gracias a Dios Entonces Estamos contentos De que La verdad De que tenemos A Dareli Aquí con bien Verdad Porque temprano Cuando salí en la mañana A la cita Yo nada más Lo único que le pedí A Dios Es que todos regresáramos Con bien a casa Esta noche Y que estuviéramos juntos Y pues miren Gracias a Dios Aquí estamos Y pues Estoy súper cansada Me duelen los ojos Bastante La cabeza No se me quitó El dolor Todo el día Tal vez de preocupación Tengo que Llamar a su cardiólogo En las instrucciones De aquí Para que le De una revisión En menos de un mes Y pues Dice que llame A su doctor O al cardiólogo Si veo que la parte Se le hincha O le está como Saliendo líquido O que si le está sangrando O si tiene dolor Y Que más Me dieron Más instrucciones El nombre del medicamento Aquí lo tengo El que va a comenzar A tomar Dareli Así que pues Nada chicos Los vamos a dejar Muchísimas gracias A todos Por habernos visto Espero que Este video Les haya gustado Los queremos Mucho Cuídense mucho Y denos muchos Like Si les gusta Este video Nos vemos En un próximo vlog Bye ¿Te estás durmiendo? Oh Chau 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 ¡Suscríbete al canal!